Muy buenos días a todos Eternos, me llamo Jebel y hoy volvemos a Eternal para traeros la lista de tier list de los mazos más poderosos del metagame. Hoy os traigo un total de 13 mazos que están bastante bien para escalar, vamos a comentaros todos, para los que seáis nuevos en este formato de las listas o nuevos en mi canal, las listas las ponemos en básicamente 3 rangos, a veces los ponemos en 4 pero hoy serán en 3, que son el tier 1, tier 2 y tier 3. El tier 1 serían los mazos óptimos para escalar, son los mazos más fuertes actualmente, no solo porque estén bien compuestos, no solo porque estén bien creados, sino porque encima van bien contra la mayoría de otros mazos y por lo tanto jugar con ellos tenéis muchas posibilidades de enfrentaros a alguna cosa que os sea favorable al enfrentamiento. Después tenemos los de tier 2 que son mazos perfectamente construidos sin demasiados fallos que os permitirán escalar fácilmente, el único problema que tienen es que habitualmente no tienen tantos matchups o tantos otros rivales de mazos que les sean favorables, es decir, tendréis una posibilidad alta de sacar muchas partidas en positivo, pero también os enfrentaréis a algunos mazos que os pueden contrastar más fácilmente que por ejemplo los que tienen los tier 1. Y finalmente los mazos de tier 3, los mazos de tier 3 son mazos que están o en proceso de perfeccionamiento o buscando su lugar en el metagame, son mazos fuertes, son mazos con los que podéis escalar perfectamente, pero no son tan óptimamente construidos como los de tier 2, ni tienen tantos enfrentamientos favorables como los que tienen en el tier 1, con lo cual es algo más arduo subir con él. Como siempre os recuerdo que vosotros podéis subir con el mazo que os apetezca siempre y cuando esté construido con consistencia. Si no os sale vuestro mazo preferido en la tier list, no os preocupéis, no implica que no podáis escalar con él, simplemente los tier lists son una forma de analizar el metagame, es decir, todo lo que se juega en el ladder, todo lo que se juega para escalar, todos los tipos de mazos que se juegan y en situación ideal. Es decir, lo que intentamos expresar es que si dos jugadores con exactamente la misma habilidad, cosa que nunca sucede, se enfrentaran con unos mazos concretos, ¿cuál de los dos tendría más posibilidades de vencer? Con lo cual, de esta forma, podemos delimitar qué mazos son más óptimos para escalar y cuáles no lo son tanto, pese a que, aunque no sean tan óptimos para subir, no significa que no podéis conseguirlo. Aclaro esto, vamos a ir bastante rápido, parece que, para empezar, no tengo demasiada voz hoy, y me hace bastante ilusión porque hace mucho tiempo que nos traía un análisis de este estilo, en Eternal, sobre todo porque con la llegada de la nueva expansión lo veía bastante inestable y no es hasta ahora que creo que podamos encontrar ya los grandes campeones de esta expansión. Bien, sin más dirección, vamos allá. Como tier 3 principales nos encontramos con Ikaria Blue, Fren Control y Chenan Control. No vamos a explicar en detalle las listas, pero sí que os las voy a mostrar y por qué están en esta posición. Empezamos por Ikaria Blue. Ikaria Blue es el típico mazo de armory, el típico mazo con bastantes armas. Aquí os traigo una lista que se utilizó recientemente, no sé si es de Kamoto esta, pero que se utilizó recientemente en torneos, bastante potente. Básicamente consiste en intentar vencer con combos de armas, es decir, buscando armas concretas o una combinación concreta. En este caso buscaremos Ikaria la liberadora lo más pronto posible para sacarla, ya que su velocidad de vuelo, resistencia, grito de guerra más 5, carga y a X, básicamente es una condición de victoria asombrosa. Mientras tanto, entretendremos la partida con varias criaturas de calidad, con muchos removals, con silencios y sobre todo con varias armas que nos permitirán ir generando daño a cara. ¿Por qué es una tier 3 actualmente? Cuando ha sido un mazo que ha estado en el tier 1. Porque, aunque es un mazo que funciona muy bien, muchos de los mazos actuales se contrarrestan. Tenemos un montón de mazos de midrange que son muy fuertes. ¿Y qué pasa con los mazos de midrange? Que tienen criaturas de calidad. Con lo cual, como con las armas estás obligado a atacar directamente a las criaturas, no puedes atacar directamente a los avatares y a otras criaturas. Estás obligado a chocar tus armas, que por buenas que sean, no pueden contra criaturas de cierta calidad. Imaginaos, por ejemplo, el chocar el daisho de acero, que tiene 4 de ataque y 4 de armadura, contra una criatura que tenga ya 6 de ataque. Directamente, aunque la choques y te la cargues, te cargas también tu arma. Y es por eso que al haber tanto midrange, baja sus 3 prestaciones. No es tan eficiente. Y por lo tanto, aunque os puede ir bien contra ciertos mazos, algunos agros son los que podéis intercambiar bien y positivamente con él. En otros mirrors control, podéis controlar mejor la mesa y tener opciones de ataque bastante buenas. Porque no tenéis que pasar por las criaturas y por lo tanto, es que vais los removal de la mayoría de otros mazos de control. Como el meta tiene tantísimo midrange, pues a la Icaria Blue, concretamente, le es más complicado intentar enfrentarse a él. Pero es un mazo de mucha calidad y que funciona bastante bien. En tier 3 tenemos a mi queridísima Fel control. La verdad es que es un mazo que siempre ha estado y siempre va a estar. ¿Por qué? Porque en modo control tiene algunas criaturas de mayor calidad y algunos de los removal más fuertes del juego. ¿Por qué no sube más actualmente? Primero, por lo mismo que el resto de mazos de control. El midrange domina bastante bien. Y hay muy pocos mazos de control que pueden enfrentarse con garantías a un midrange cuyas criaturas de calidad pueden intercambiar bien. Este es uno de ellos. El Aniquilar puede reventar a cualquier criatura. Tormenta eléctrica contra agro funciona muy bien. Golpe de rayo contra criaturas midrange va muy bien. Hora de almuerzo funciona perfecto. El combo de bruja devastadora que convierte a otras criaturas en criaturas de 1 de vida más precursor de borrasca que hace un punto de vida a cada enemigo. Se sirve para limpiar muy bien. El gran problema que tiene es que si no salís teniendo tormenta eléctrica o similar, es un mazo agresivo que os puede barrer antes de que llevese vuestros turnos fuertes con regalacindle, con vara, con precursor. Y los mazos midrange actuales son bastante rápidos y tienen criaturas de mucha calidad. Con lo cual, si no tienes enseguida los removals, te pueden dejar en una situación muy incómoda. Aún si es un mazo que está subiendo actualmente, va haciéndose cada vez más fuerte. El problema de que bajara en popularidad no era tanto que no fuera un mazo bueno, siempre ha sido un mazo bueno. Sino que como veis, no ha cambiado nada. Sigue siendo más o menos la misma lista que antes de la expansión. Y por eso la gente tampoco se anima a tanto probarlo porque es un mazo ya muy visto. Pero sigue estando muy bien y va subiendo conforme el meta va cambiando porque tiene muchísimas utilidades para contestar algunos de los mazos metagame. Finalmente yo cierro mi lista particular, no todo el mundo está de acuerdo, con la China en control. A ver, la China, tanto la midrange como la agro como la control como la de cementerio y alguna otra que me vaya a dejar, están en un punto intermedio en el ladder. No podría considerar que alguna está muy por encima porque si cogemos la midrange, que es una de mis preferidas, tienes midrange más fuertes, que están un puntito más fuertes y que son más eficientes. Con lo cual ya no podríamos considerarnos una tier 2 o una tier 1. Y en cuanto a control, es cierto que hay controles más eficientes, pero yo creo que actualmente la mejor lista de Chenan o la más útil es la de control porque os permite intercambiar muchas cosas y tiene algunas cartas muy interesantes de gran calidad. Aquí jugamos con Aniquilar como con Afel, tenemos a Vispa Llegadora con su vuelo iletal para intercambiar cualquier criatura, escribe al templo para ciclar. Hay en el Raptor, que aquí es lo bueno de este tipo de arquetipo Chenan, que tienes mucha absorción, tienes mucho drenaje, puedes conseguir un montón de vida y con temazos agresivos funcionas muy bien. El problema es cuando te enfrentas a un midrange y te parten la cara porque sus criaturas no son fácilmente intercambiables. Y más los midrange actuales que tienen un montón de silencios que evitan nuevas habilidades fuertes como la de Ayan, destierro para destruir algunas unidades, elección de vara, golpe mortal, guardián del pasado como veis muy contrario, muy intentando intercambiar, titán de las arenas para defendernos bien, una criatura de gran calidad, defensor luminoso porque su iletal es muy fuerte, infusor de piedra al pasado por tener una habilidad con traslado que sea fuerte, acestro místico para Leite, campeón del misterio para más Leite aún y regalo de Cinder para contestar a otros mazos de control. El problema es que si este meta fuera de control, el Chenan tiene muy buenas opciones pero como el meta no está nada controlero, tenemos solo un mazo en tier 1 y un par de mazos controleros que funcionan ineficientemente, un 3 de hecho, pues la verdad es que contra un midrange muchas veces se queda medias por mucho removal que tiene y sobre todo contra los mazos agresivos, como no coloques a Ayan rápido, como no coloques enseguida tus removals, se te pasan por encima porque son muy rápidos, son mazos que en turno 3 te pueden haber vencido y tú en turno 3 quizás estás justo tirando a Ayan, con lo cual es difícilmente te vaya a salvar. Pero así es de los controles más interesantes, podéis incluir cartas maravillosas aquí como la 4 o 1 que vuelve una y otra vez cada vez que tiras una carta de ataque 5, podéis incluir un montón de variantes que funcionan muy bien y es de mis listas preferidas actualmente. Vamos ya con el tier 2, aquí hay los mazos que están ya las listas muy concretas, en la film control podemos hacer bastantes variantes, en todos podemos hacer variantes, pero para mejorarlo, la Icaria no es tanto el problema que se le tenga que hacer variantes, sino el problema está más bien en que no le acompaña mucho del todo al meta y el cheran puede hacer muchísimas variantes para acabar de pulirlo. Aquí encontramos listas ya muy cerradas, todo el mundo ya sabe lo que es eficiente en estas listas y en general muy bien definidas. Tenemos la lista en midrange típica, no me voy a detener mucho porque tenéis muchos vídeos en el canal para ver cómo funciona y eso le pasa un poco como a la Zen. Apenas ha cambiado su plan, sigue siendo muy igual y casi no hemos puesto cartas de la nueva expansión en él. Básicamente tenemos un cuerpo midrange de lo mejor del juego con muchísimas utilidades como contragolpe, como incisión chenana para potenciar, para conseguir asesinar, que otro es como caminante del alba, que para volver una otra vez, falso príncipe, para entrecambar con casi todo, o best chenan para que tu mesa sea más fuerte que el rival, cirso que es maravilloso, porque al bloquear o al atacar lo que hace es convertir a los criaturas rivales en cerdos 2-2, con lo cual da igual lo fuerte que sean las criaturas rivales que tú las puedes controlar. Y los típicos combos de cristalizar para detener toda la mesa, con su aturdir, y atacar de un solo golpe. Es un mazo muy fuerte, un mazo muy bueno, con él podéis muy regular, sobre todo podéis escalar muy fácilmente. El gran problema que tiene, es que es algo menos estable, o tiene algo menos de soluciones, que sus compañeros midrange tipo la Combray. En ese sentido, no tiene tantas utilidades, se basa más en cuerpo puro, y si no es capaz de colocar ese cuerpo puro pronto, puede sufrir contra mazos agresivos, sobre todo, porque contra otros midrange, si consigue colocar el cuerpo, muy pocos se pueden toser. Es verdad que llega un momento en que su curva en late desciende de golpe, y contra mazos controlados llegaría a perder. Trident Armory, el otro mazo de Armory popular, más popular y más consistente en el meta actual que el Icaria Blue. La Trident Armory tiene en su favor, que su combinación de colores es más agresiva en cuanto a Remover, con lo cual puede impedir muchísimas de las utilidades del rival, puede defender bastante bien la agresividad, por su combinación de cartas. Tenemos muchas cosas para evitar a otras Armories, con lo cual normalmente, en batalla, Trident Armory y Mirror, bueno, no Mirror, pero Trident Armory contra el Icaria Blue, suele ganar a Trident Armory, porque puede quitarse encima más fácilmente las armas del rival. Y con muchas soluciones para sacar rápido tanto el Icaria, como la Daisho, compartiendo así los finishers de la Icaria Blue, pero con un cuerpo más eficiente, y con más utilidades, que le permite ser más estable en general en el metagame. Dejo a tapé control, uno de mis controles preferidos aquí. Un control basado en tener un montón de utilidades, desde aquí la base Combrei, que nos permite tener silencios, que nos permite tener Remuva de Nare como mandato hostil, que nos permite tener cartas como Mariscal del Desierto, que es una de las mejores cartas para impedir la agresividad inicial. Elección de Ailin, por su combinación de Horu. Muchísimas utilidades para aguantar, y un cuerpo midrange que se siente cada vez más fuerte. Canciller de Seraf es una carta de gran calidad, que nos permite tener tanto early, mid-game, porque por su fuerza de 3-4 puede bloquear cartas inferiores a ella, y que cuando tengamos 8 más de poder, podemos gastarla cada vez de utilizar su efecto, para sacar criaturas que duplican su ataque y su corazón. Es verdad, su corazón, su ataque y su vida. Es verdad que son aleatores, pero es un efecto demolador que nos ayudará mucho en llenar mesa. Tenemos robo, tenemos cartas que se beneficien un montón, como el Gran Parlamento, de conseguir... Creo que voy a pasar aquí un ultratato, disculpad. De conseguir que tengamos mucho power, cuando tengamos un montón de power, por 4 puntos de poder máximo que tengamos, podemos sacar un búho 4-4 con vuelo. Lleamos al campo con él y reventamos. Mariscal al Pinaferria lo que hace es que, aparte de ser una 5-5, es una pedazo de carta, lo que consigue es que cada vez que tiramos una carta de poder, ese efecto se duplica. Con lo cual, que tiras una carta de poder, pero en realidad estás ganando 2 de poder máximo. Cuando tienes más de 15 poder o más, cuando tienes 15 poder máximo o más, tú puedes gastar a Mariscal, utilizar su efecto, para aplicar un removal en área a todo el campo rival, con lo cual se carga cualquier cosa que le pongan por delante. Y funciona en una combinación perfecta con el Cestron Místico. Esto era más propio de los mazos Big Combre y anteriores, pero aquí el color azul aporta muchas cosas interesantes, como el saber de los ancianos o la dominio de Tempestad. Ahora hablaremos de él. Ancestron Místico lo que tiene de bueno es que es un combo infinito, o de potenciación infinita. ¿Por qué? Porque por si es una 4-4, cada vez que tiras un poder, ganarás 2-2, tenemos un montón de power, lo tenemos muy fácilmente, y saca una carta. Y eso te permite ciclar tu mano de forma increíble cada vez que tiras un poder, tener una criatura muy potente, y si encima lo combinamos con el Magical Espina Férrea, el combo es bestial. Magical Espina Férrea duplicando la potenciación, hace que el Ancestron Místico, con una sola potenciación, se da una 8-8, y sacas dos cartas, eso es una cosa bestial. Y además los mantengas los dos, es partida. Es por ello que es uno de los controles más eficientes, porque tiene un midrange fuerte, un midrange que te permite intercambiar, aguantar bien, quitar bastantes removals, y al mismo tiempo tiene un late demoledor, tanto desde campo como desde mano, gracias a la edición de Dominio de Tempestad. Pero lo que hace es, sacas tres cartas, y a continuación infliges un daño igual al número de cartas de tu mano, con lo cual puedes matar desde la mano, a otros mazos de control. Uno de los mejores controles actuales, y que se adapta bien al meta bien por su versatilidad, su capacidad de jugar desde el campo, y también desde la mano bastante bien. Combre y midrange. A ver, en realidad todas las combres actuales son viables, y todas son como mínimo de tier 3, tier 2, no tenéis nada que esté bajo el juego óptimo, o sea, podéis jugar con la Black Combre, o la Combre Inquisitorial, podéis jugar, es decir, añadiendole el color lila, podéis jugar con la Big Combre, que es igual de viable que siempre, podéis jugar con el combo de Wadakam, que es muy fuerte, en contra mazos lentos, podéis jugar con una Combre Inquisitorial, también está bastante fuerte, mi preferida actualmente en lista, es la midrange y es la que yo os incluyo. Básicamente, os da un cuerpo bueno, con mejor early que Elysian, uno de los motivos por los cuales en Mirror, suele tener ventaja, y también porque es más versátil en late. Básicamente, Esfuerzo Máximo es una carta muy buena, que nos dará más 3 más 3 a una unidad en este turno, es un hechizo rápido, no debemos olvidarlo, lo podemos tirar en el turno en que el rival ataca, con lo cual bloqueamos bien. Iniciar las arenas para tener poder máximo, el hito sereno para darnos habilidades de combate, estudiante inspirado para tener potenciación y que salga súper fuerte, vencer para removal, amistad duradera para proteger criaturas, canciller, ejecutor, combinación de utilidades muy buena, sanador a Combre, para aguantar contra mazos agresivos, funciona muy bien, porque se puede convertir en un A2-5, bloquea lo que sea, y te da 3 de salud, todo lo que quieres para contrastar mazos agro, obelisco para tener más potencia en campo, titán de las arenas, porque es del titán y es dios, lo tenéis que incluir siempre en los midrange, guardián de la realidad, una carta que a mí me encanta, yo siempre la he incluido en mis combinaciones midrange, de Combre, bueno, ya lo sabéis los que lleváis más tiempo en el canal, que es una carta que siempre he ido utilizando mis propias creaciones, y Carlos Abro Predador, porque funciona muy bien para eliminar solo sacándolo, una combinación muy fuerte, pero como os digo, cualquier Combre la podríamos considerar T2 prácticamente, con un poco de consistencia, la Vick, la Vodacan, cualquiera de estas, es muy buena, porque tiene capacidad tanto de lidiar contra Erly, por sus soluciones, como para plantear un late fuerte, incluso contra opciones más controleras, que ellos mismos, que le permitan ganar. Stonestar Queen, básicamente la única Stonestar que aguanta el ritmo, pensad que Stonestar era de los mazos más versátiles y más fuertes anteriormente, teníamos un montón de versiones de este arquetipo, pero es que parche tras parche han ido nerfeando todas sus, o muchas de sus cartas clave, con lo cual, ahora básicamente queda como arquetipo más fuerte de la Stonestar de esta Stonestar Queen, que es una Stonestar de carácter agresivo, bastante buena, aquí os propongo una lista muy barata, la podéis conseguir fácilmente cualquiera de vosotros, a excepción de la Reina de los Bandidos, el resto es muy económico, y la Reina de los Bandidos, si queréis jugar en modo agresivo, es una carta muy buena, básicamente tenemos un montón de cartas de agresión, de generar campo, incinerar para lidiar con el early, bastantes hechizos muy útiles, hechizos que os permiten intercambiar fácilmente con cualquier cosa, y generar amenaza bastante eficientemente, instigador de Arginport, para calidad, animar unos combos más bestias del juego, generando en vuestro campo fuerte, una capacidad bastante buena de, atacar en un solo turno con todos ellos, y finiquitar, cana de ensamblaje, para conseguir aquí bastantes criaturas, guía de las tierras sombrías, para robar criatura, y un combo muy bueno con Reina de los Bandidos, pensad que cuando entra, es una carta que por 4 es una 3-2 con carga, y todas las unidades reciben un plus de un punto de ataque, y ataque rápido, es decir, que pueden intercambiar con casi cualquier cosa del rival, bastante buena carta, disculpad un segundo, y Sanguar acechante es una carta bastante buena aquí, porque os da drenaje para aguantar contra otros agro, y sobre todo, os permitirá ponerla gratis, si hemos jugado dos unidades, es muy fácil jugar dos unidades de golpe, y como tal, el Sanguar nos funciona bien, un mazo muy exigido, un mazo muy rápido, y que contra otros mazos rápidos, brilla por ser seguramente más veloz, que es un mazo que funciona muy bien, y que incluso contra los midrange, que son sus counters naturales por poder detenerlo, lo pasa relativamente bien, por poder acumular muchas criaturas, y los midrange al tener pocas criaturas, pero de calidad no pueden bloquearlo todo, así que en combinaciones, tiene un recorrido bastante bueno, contra un control bueno, la verdad es que lo revientan por todos lados, una felm por ejemplo, la contrarresta bastante bien, pero aún así uno de los mejores mazos agresivos actuales, Argin por midrange, esto es polémico, y no mucha gente estará de acuerdo conmigo, pero a mi me encanta esta lista, es la lista que ya os mostré en el vídeo, no es la de Kamoto, es la de, disculpad, ahora no me acuerdo del nombre del chico, pero lo comenté incluso en el vídeo, es un gran jugador, ahora mismo, disculpad que no me acuerdo del nombre, pero también, jugando en esta lista, ¿por qué es buena esta Argin por midrange? porque, tiene una utilidad extrema, gracias al inquisidor Matko, con su venganza, y el poder volver constantemente a una criatura, por 5-5 con un vuelo, tiene capacidad de absorber, tiene ataques, imparables, que eso funciona muy bien, en compregamar telethray, básicamente lo que os garantiza, es un ataque constante, contra el rival, criaturas de utilidad, para intercambiar bien, contra mazos agresivos, bastante removal, y en midrange, contra midrange, tiene las de ganar, si consigues aplicar el combo, de ataque imparable, porque, básicamente, el no poder deteneros, vosotros tenéis garantizada, la fuente del daño, mientras que con otras criaturas fuertes, simplemente os podéis limitar a bloquear, de tal forma que a tempo, acabéis venciendo, aparte de que su combinación de cartas, es de una de mis preferidas, por tener mucha utilidad, mucho vuelo, difícilmente parable, tener letal, y tener en general, una lista muy muy ajustada, que a base de utilidad, os consigue ganar muchos retos, contra otros mazos midrange, que poblan el metagame, pudiendo llegar a detener, los mazos agresivos, con dificultad, pero teniendo utilidades, para conseguirlo, y siendo, absolutamente, demasiado rápido, para casi cualquier control actual, y finalmente, bueno, no finalmente, digamos que nos quedan, dos listas agresivas, que son de lo más, polémico del metagame, en el sentido, que son bastante, fáciles de utilizar, y dan muchos réditos, pese a ello, pero bueno, vamos a hablar directamente, del Arracano Plate, no voy a comentar mucho, todo el mundo conoce ya el Arracano, no ha cambiado apenas, con el parche, sigue siendo igual de buena, es una carta, con una sinergia increíble, criatura por criatura, con un early demoledor, si no lo paras en el early, no lo paras en ningún momento, y el problema que tiene, es que, aunque consigues detenerlo, como va aplicando gritos de guerra, al final, sus cartas de ley, son muy buenas, y eso es un peligro, campeón de la gloria, Oni Ronin, Forajida y Arracano, son de las mejores combinaciones, últimamente se juega, con libro de juramentos, para potenciar, cedro el Shogun, para sacar cartas fácilmente, y sobre todo, familiar a la argenta, que le da la capacidad increíble, de con un martirio poderoso, o algo similar, vencer la partida, el solo, lógicamente, la coraza de los abismos, es lo que da nombre al mazo, y poniéndola sobre el familiar a la argenta, que tiene a X, permitirá remontar, gracias a sus drenajes, y generar una amenaza, que difícilmente es salvable, uno de los mejores mazos agresivos del juego, lo ha sido desde siempre, y lo seguirá siendo, a no ser que cambien algunas cartas, Skycragro, una de las cartas, uno de los mazos agresivos, que puede competir al Arracano, veloz como el solo, y mejor que el Arracano, en algunos aspectos, sobre todo, por incluir cartas con AX early, que hace muy difícil, a los mazos controleros, los mazos con removals eficientes, poder intercambiar fácilmente, antes de que el Skycrack, te haya dejado, a mitad de hijo, y te haya hecho un hijo, a mitad de vida, y te haya hecho un hijo, que diga, lleno permanente, para bloquear, nunca mejor dicho, para parar a bloqueadores del rival, incinerar, para quitar el rival, piro guerrera, un erronin, jetlico de Zanivia, un set de early bestial, campeón de la furia, con las mejores costes 2, que nos ha traído, esta nueva expansión, desprendimiento de rocas, para dañar a enemigos, de una forma u otra, para intercambiar bien, estallido ardiente, para infligir daño directo, desde la mano, que nos permite vencer al rival, favor de Kalev, para generar daño fácilmente, forajir de rakano, una de las mejores cartas de early del juego, cerdo shogun, para potenciar nuestras cartas de early, y Vadius, para el clan, por 3, 1, 3, 2, con ataque rápido, y a X, y su último recurso, es que gasta 7 de poder, para otorgar un chakra indentado, a Vadius, una de las mejores armas, porque va volviendo una y otra vez, pero habitualmente, no llegaréis a turno 7, habitualmente vais a reventar antes, porque tenéis tantas cartas con X, de calidad extrema, en los turnos early, que os paran en seco, poniendo alguna criatura, que no podéis quedar con el yo permanente, o alguna cosa intermedia, o literalmente no podéis hacer, o sea, no pueden hacer nada para teneros, porque vais tan rápido, que no le dan tiempo, plegar los removals, uno de los mejores removals, contra Aria, como sería el de turno 5 verde, que limpia todo, a veces no llega, por esta velocidad extrema, mortero para infligir 4 puntos de daño, os da versatilidad aquí, esta carta, y draco llama espíritu, porque por 5 es una 5-2 con vuelo, no difícilmente es salvable, pero es que si se la cargan, con vuelo y carga, por cierto, si se la cargan, da vuelo o carga, de manera aleatoria, todo tu mazo, y solo les falta a estas criaturas, que pueden salir, super económicas, que les den vuelo y carga, para seguir generando agresividad, uno de los mejores mazos actuales, sin duda, y vamos con el tier 1, en este caso, os incluyo, o yo considero que en tier 2, no están solo 2 mazos principales, tenemos el Chalice Control, un mazo muy sorprendente, que empezó siendo prácticamente un mazo troll, pero que enseguida se vio de su potencial, un mazo increíble, con una cantidad de utilidades brutal, capaz de recuperarse, y de remontar casi cualquier cosa, porque puede absorber, capaz de hacer removal, o cartas como mandato steel, a cualquier mesa, quitándose de encima midrange, con cartas como vencer, o cartas como vencer, con su letalidad, aguantando bien el early, porque tiene cartas como sanadora, que le permiten robar vida, un mazo lleno de utilidades, lleno de cartas, super molestas para el rival, y que puede feniquitar, desde el campo, gracias al cáliz, y a la combinación que tiene, potenciando las criaturas, gracias a su efecto, o desde la mano, básicamente, ciclando y venciendo, con dominio de tempestad, y aguantando el tempo, te garantiza un buen matchup, contra la mayoría, de otros mazos control, puedes intercambiar, contra midrange, y a no ser que tengas, muy mala salida, deberías ser capaz, de defenderte contra agro, que es algo, que muchos otros, mazos controleros, no pueden hacer, de forma tan eficiente, si queréis jugar control, esta es la mejor opción actual, sin ninguna duda, tiene matchup positivo, contra prácticamente, todo lo que se juega, y es verdad, podéis perder contra agresividad, podéis perder contra un midrange, podéis perder contra casi todo, pero nunca vais ahogados, contra casi nada, ¿por qué? porque esta adversidad, tiene tantas utilidades, que tenéis la opción, de ganar contra todo, que finalmente, si culmino o no, dependerá de vuestra habilidad, porque es un mazo, bastante técnico, que implica decidir bien, las cartas que utilizar en cada momento, y como os digo, en control, actualmente es la opción, y cerramos, esta tier list, con el practice midrange, a mi modo de ver, el mejor midrange actual, mucha gente está de acuerdo, el parche, le ha ido super bien, el omens of the past, to the past, le ha ido genial, le ha dado algunas cartas, que necesitaba, básicamente, tenemos cartas de calidad, maneras fáciles, de conseguir, llegar a esas cartas de calidad, obtenido rápidamente, power, cartas como caminante del alba, vuelven una otra vez, son super molestas, campeón del impulso, es una carta de early, bueno, de early mid game, bastante fuerte, Diego Málaga, con su cargar, y su capacidad, de último recurso, es una amenaza constante, que se tiene que quitar de encima, antes de que de daño doble, y carga a todo, nuestro mazo, el tempo del parto de la de praxis, nos da un tempo bestial, es por eso, este tempo que tiene, no lo tiene ningún otro mazo, mid range, hemos hablado del mazo, argin por mid range, que tiene muchas utilidades, hemos hablado del isen, que tiene solamente la mejor mesa, hemos hablado del combrie, que tiene esa versatilidad, de tener una buena curva, tanto en el early, como en el mid game, pero, si algo tiene la praxis mid range, es tempo, tempo, constante, cada turno, puede ser un turno útil, cada turno, puede ser un turno, que te permita, intercambiar a otros mazos, mid range, quitarte de encima, que otras muestras, de un mazo agro, o, atacar sin piedad, a un mazo control, para que no le de tiempo, aplicarte sus remuevas, eficientemente, como, teleportar a praxis, por ejemplo, nos permite, colocar a otra unidad, en la mano de su dueño, haciendo que los mazos, de otros mazos mid range, les destruyas por tempo, les quitas de encima, una carta, que les ha costado mucho, y implica, sin duda, que no, les dará, tiempo, a volver a tirarla, sin que tú, les hayas generado agresión, te dan a ser heredas, es simplemente, una carta de demasiada calidad, arrasar, para matar desde la mano, en caso de que necesitéis, y no podáis hacerlo desde el campo, magos menuzza cristales, su supremacía, y su pacidad de traslado, sobre todo esto, de poder sacar las cartas, rápidamente, si las tienes en el mazo, para ciclar, y para poder utilizar su efecto, da mucha versatilidad, el destruir un anexo enemigo, os permitirá contrastar a muchas armory, carnos a oro, para eliminar criaturas fuertes, y el corazón de la cámara, una de las legendarias, top, de sin duda, de esta nueva expansión, poseeis una 6-6, números bestiales, con traslado, la podéis sacar desde el mazo, si es la carta top, si es la primera carta, que fuertes a robar, y el limo que reflige, dos puntos de daño enemigo, y sacas una carta, y receso coste en dos, tiene todo, cicla, puedes hacer que cicle doblemente, gracias a su traslado, hace daño, tiene números buenos, es perfecta, en el practice midrange, nos pasamos en cada turno, tener un turno de utilidad, un turno que poder, en el que poder generar daño al rival, o como mínimo, expulsar de mesa, y es por eso que es actualmente, el mejor mazo, o de los mejores mazos, del metagame para escalar, porque contra otros midrange, les puede vencer, porque puede llegar a ser más veloz, y muchas de sus cartas, destruyen a buenas mecánicas midrange, contra agro, tiene suficientes mecanismos, para detener bien al rival, y contra control, es simplemente demasiado veloz, como para que lo detengan, lo pueden detener, pero necesitan tener una mano muy precisa, para conseguirlo fácilmente, Y hasta aquí la tier list, espero que me pongáis vuestros comentarios, si estáis de acuerdo o no, con la que yo propongo, yo me baso en, en los comentarios de usuarios en Reddit, me baso, en las que proponen de RNG Eternal, y las que proponen desde Eternal Warcry, y desde ahí yo, cojo con mi propia experiencia como jugador, y planteo mi propia lista, pero, no tenéis por qué estar de acuerdo, por supuesto, de hecho, espero que no lo estéis en algunos, de los mazos, que he ido colocando, como quizá más polémicos, pero bueno, espero, como os digo, vuestros comentarios, podemos ir hablándolo, tranquilamente, por ejemplo, Jebel, yo creo que esta mazo está más fuerte, o Jebel, otras listas serían más óptimas, lo que queráis, estoy siempre abierto a debatir, como ya sabéis, contesto todos los comentarios, a no ser que, que algunos, se me puedan ver a veces, si ese es el caso, disculpadlo, podéis replicar, si me olvido de alguno, y lo contestaré, sin ninguna duda, y nada más, espero que os haya gustado, esta tier list, y nos vemos en próximos vídeos eternos, adiós. ¡Gracias!